¿Cuánto tiempo tengo que pasar en mi empresa para que me arcienda? Pues mira, el Estatuto de los Trabajadores regula en el artículo 24 el derecho a ascenso y en el artículo 25 el derecho a promoción económica. Sin embargo, no especifica ningún procedimiento concreto, por lo que deja esta materia al convenio colectivo, al convenio de empresa o a un acuerdo entre plantilla y empresa. Para esta u otras consultas, ponte en contacto con Comisiones Obreras. Estamos aquí para ayudarte. ¡Gracias!